En los intrincados salones del renacimiento, una joven talentosa alzaba su pincel, desafiando las restricciones de su época para convertirse en una de las pinturas más influyentes de su tiempo. Sofonisba Anguissola, una figura olvidada por la historia durante demasiado tiempo, nació en 1532 en Cremona, Italia, en una era en la que las mujeres tenían un acceso limitado al mundo del arte. Su vida y obra son un testimonio de perseverancia, talento y un legado artístico que trasciende el tiempo. Desde temprana edad, Sofonisba demostró un amor inquebrantable por la pintura. A los 14 años comenzó su viaje como aprendiz de Bernardo de Tocampi, un distinguido pintor local. La pasión de Sofonisba por el arte floreció rápidamente y con dedicación y habilidad inigualable aprendió de los grandes maestros de la pintura de la época. La técnica distintiva de Sofonisba radicaba en su capacidad para capturar la vida y la emoción de sus retratos. Sus pinceladas eran delicadas, precisas y detalladas, lo que daba a sus obras un realismo asombroso. Era particularmente talentosa en la representación de expresiones y emociones en los rostros de sus sujetos. Lo que más le gustaba pintar eran retratos de la vida cotidiana y escenas de la corte. Su capacidad para plasmar la intimidad y la naturalidad de las personas en sus pinturas la destacó como una artista innovadora de su tiempo. Uno de sus retratos más famosos es La partida de ajedrez, que muestra a su familia inmersa en una partida de ajedrez. A lo largo de su vida, Sofonisba creó un número considerable de obras, aunque no se tiene un registro preciso de su producción. Su influencia y su legado artístico se sienten profundamente en la obra de otros artistas posteriores, así como el reconocimiento de su importancia para la historia del arte. Hoy en día, las obras de Sofonisba se encuentran preservadas en museos y colecciones de todo el mundo, incluyendo el Museo del Prado en Madrid, donde se encuentra retrato de la reina Ana de Austria. La Casa Museo Anguizola en Crémona, su ciudad natal, también ofrece una visión única de su vida y su contribución a la historia del arte. Sofonisba Anguizola falleció en 1625, pero su legado perdura como un faro de la maestría artística y como un testimonio de la capacidad del arte para trascender las limitaciones sociales y de género. Su obra representa un hito en la lucha por la igualdad en el mundo del arte y una celebración de la belleza de la vida cotidiana. Su influencia en la historia del arte es un recordatorio de que el talento y la pasión pueden romper barreras, y que la expresión artística es un poderoso medio para comunicar la riqueza de la experiencia humana. Sofonisba Anguizola nos inspira a mirar más allá de las convenciones y apreciar la belleza en lo común, así como a reconocer que el arte es un reflejo de la humanidad en su forma más auténtica. Sus retratos y su contribución al arte son un tributo a la creatividad y al poder de la expresión, y su obra sigue iluminando y conmoviendo a generaciones de espectadores.